¿Cómo te fue con el golpe ayer, antes de ayer, Susana? No, nada. Yo temblé en mi casa porque yo me acuerdo cuando yo me caí en el colectivo, Susana, que se me partieron los huesos. Yo digo, esta mujer cae mal, ¿viste? No, pero en realidad fue una caída muy cortita porque yo estaba agachada así y me fui para atrás. Yo lo vi, yo lo vi. Sí, pero no, no pasó. No me empujó, Moria. No me empujó, Moria. ¿Cómo me va a empujar? Lo que son las BD, ¿cómo se odian, Susana? Pero no, abuela. Ustedes se dan un beso por adelante y se clavan el cuchillo por atrás. Jamás, jamás. Pero si ella no aguantó que a vos te salía mejor que a ella, Susana, el baile. No, abuela, si ella me lo estaba enseñando la clase que... Pero ¿cómo te va a enseñar a mover el culo a vos, Susana? Bueno, pero ella da una clase. Si ese culo se mueve solo, Susana. Aplausos. 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 Aplausos.